Un total de 11.25 dólares cuesta el uniforme de los reos que los familiares deben comprar en las afueras del penal La Esperanza, conocido como Mariona, donde cientos de madres también ajustan para mandarles víveres a sus hijos. Y es que los familiares de los privados de libertad no solo están obligados a comprar el uniforme blanco, sino que deben comprarles alimentos y productos de higiene de uso personal. En las afueras del penal de Mariona se ha convertido en un pequeño mercado. Ya luego de que el gobierno de El Salvador aprobó el estado de excepción en marzo de 2022, la población penitenciaria ha aumentado. En uno de esos puestos de venta estaba Norma, quien con unos pocos dólares quería hacerle una bolsa de alimentos a su hijo. Deme el uniforme completo, le dijo Norma a la vendedora, que pidió la talla de camisa, shorts y zapatos, todo color blanco. La vendedora le respondió la camisa cuesta 1.50, la licra 3, el boxer 2 y los calcetines 0.75, todo en dólares. Doña Norma, luego de ver el dinero que andaba, le dijo que le echara en la bolsa algunos alimentos y productos de limpieza personal. Con gran agilidad, la vendedora comenzó a sacar un paquete de galletas saladas y las metió en una bolsa. Abrió una bolsa de vena y otra de azúcar y las revolvió así como una de suplementos de nutrición. Periodistas de la prensa Premium que observaban la venta consultaron a la despachadora por qué revolvían la azúcar y mientras continuaba con su trabajo dijo, es que los muchachos adentro estaban haciendo chicha y los castigaron, ahora no se las dejan pasar. Hacer la bolsa con los víveres para los vendedores ya es una práctica rápida y eso incluye sacar de los tubos la pasta dental y la crema para hongos y echarla en pequeñas bolsas plásticas e incluso cortar parte del plástico del cepillo de diente. En total a doña Norma le salieron 38.35 dólares, 947 lempiras. Viajo una o dos veces al mes desde Son Sonate, solo me ajusta para comprarle un poco de comida, pues soy vendedora de tortillas y mi hijo de 17 años y mis hermanas colaboran un poco, dijo la madre que luego caminó al portón de entrada de Mariona con su paquete para ir a entregarlo. Mi hijo fue capturado en abril del año pasado y no lo hemos visto. Lo único que me da esperanza es su hijo recién nacido que tiene su misma cara, expresó con tristeza. Otras mujeres que hicieron compras de paquetes más grandes indicaron a la prensa Premium, que les han dicho que no les entregan todos los productos a sus familiares encarcelados. Esas denuncias muchos familiares las han hecho a organizaciones de derechos humanos. Antes del régimen de excepción, según un informe de la organización Cristo Sal, en Mariona la población penitenciaria era de 7.600 y hasta el año pasado ya había 33.000. En el penal de Izalco, la población penitenciaria pasó de 8.500 a 23.000 privados de libertad. La agonía de madres que tiene a sus hijos presos no termina pues cuando tienen esperanzas de que serán liberados porque no han sido vinculados a pandillas. Durante las noches se apostan en las afueras de un recinto policial al que han llamado penalito. Ese nombre fue adquirido luego del régimen de excepción pues ahí son llevados los capturados y también son liberados.